Bienvenido a Buenos Días Cripto, todos los días lo más relevante del mundo de las criptomonedas, puntual y confiable, como un reloj suizo, llegan esas noticias hacia ti, me llamo Ronnie Rorick, soy de Alemania, y si no estás suscrito a este canal, te conviene mucho suscribirte y también activa la campanita para que todas las veces que yo publico algo, YouTube te manda un mensaje, porque los videos que yo publico aquí a veces doy unos consejos y tienes que actuar rápido, porque hablo de unas criptomonedas y cuando lo ves un día, dos videos después, ya subieron mucho y perdiste mucha, mucha, mucha ganancia, además cada lunes, cada lunes yo mañana entonces hago un sorteo y alguien se gana 50 dólares en bitcoins, todos los días tú puedes dejar tu billetera en un comentario y cada lunes yo, sí, el hijo o el sistema elige el ganador. ¿Qué tenemos hoy? Hoy voy a analizar un poco el mercado, te voy a hablar de Ethereum y sobre lo que yo pienso que va a pasar, te voy a hablar de Chainlink, de Chainlink también porque hay unas noticias que quiero compartir contigo y voy a hablar también del aumento de las criptomonedas, del uso de las criptomonedas, del uso de las aplicaciones y te tengo un regalo al final, quédate hasta el final porque ahí te voy a enseñar cómo puedes obtener unos airdrops, unas criptomonedas gratuitas que yo he publicado ayer ya en mi grupo de Telegram. Te conviene mucho entrar a mi grupo de Telegram, entra en la descripción del video, la descripción, ábrelo ahí, ves un enlace de mi canal en Telegram por ahí, yo publico muchas más cosas, mucho más rápido, mucha información relevante, entonces entra en mi canal en Telegram. También tenemos un grupo donde somos ya varias personas, hablamos sobre cripto, compartimos información, compartimos también experiencias y es bonito de tener contacto con gente que piensan igual como tú. Pero vamos a entrar, ahora ves que hoy vemos un poco más verde que rojo, Bitcoin se recuperó un poco, también Ethereum se recuperó un poco, Chainlink bajó un poco, pero muy, 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 bueno, ligeramente, digamos 5% en el mercado de criptomonedas, eso no es gran cosa. Hay unas monedas, hay unas monedas, Litecoin también, obviamente, muy ligado al Bitcoin, cuando Bitcoin sube, entonces Litecoin también sube. Entonces, actualmente estamos en una fase de consolidación, la gente que han querido tomar sus ganancias la han tomado, la gente con las manos temblando sacaron su dinero del mercado, de la mesa, tomaron los chips y a mucho menos de la mesa. Pues bueno, así es. Y entonces creo que vamos a tener un crecimiento ya más sano. Sin embargo, cuidado, yo te digo que todavía lo más saludable sería que Bitcoin regresa otra vez, por lo menos a 10,500 hasta 10,000. Y tal vez también yo te digo que existe este vacío de los CME Future que un viernes dejaron de negociarse en 9,600 y luego empezaron el lunes en un precio mucho más alto. Entonces, hay que llenar este vacío y es posible que regresamos por unos segundos a 9,600. Si estás pensando en comprarme criptomonedas, sería buen momento de poner una orden de compra en 9,700. No se sabe si se va a llenar, pero por si las moscas, ¿no? Entonces, aquí en los próximos días yo creo que vamos a tener un movimiento bastante grave y sobre eso también te quiero hablar. Quiero hablarte hoy brevemente sobre Ethereum. Ethereum aquí dice, por ejemplo, en Crypto Potato, Ethereum price análisis de precio. Ethereum está luchando para mantener los 380, que antes era como una resistencia muy fuerte. Ya dice, está luchando para recobrar los 400. Sí, aquí los niveles de soporte 382, 375, 363, 340 son precios donde hay un fuerte soporte, donde hay muchas órdenes de compras donde la gente, obviamente, ya tienen puesto su ojo cuando baja este precio, como yo te acabo de decir, ya compran y obviamente con eso hay un bounce, un rebote. ¿Rebote, sí? Ponme un comentario, rebote, sí, rebotar, para que ya siga subiendo la moneda si se rompe este soporte, si no es suficiente las órdenes de compra contra las órdenes de venta de la gente con miedo, ya baja más y más, así sucesivamente, ¿no? Y las resistencias, las resistencias están en 400, 408, 420. Entonces, si tú haces day trading, tomas en cuenta, ¿sí? Ahorita tú podrías hacer lo siguiente, pon una orden de compra en 375 y inmediatamente ponle un take profit en 420, ¿sí? Entonces, si compras un Ethereum, por ejemplo, puedes ganarte 65 dólares cuando llega, ah, perdón, 45 dólares cuando llega a los 75 y sube a los 420. Entonces, aquí dicen, sí, también usando el Fibonacci retracement tool, ¿ves? Es un buen análisis, pero no toma en cuenta una cosa y sobre eso te voy a hablar ahorita. Aquí dice, Ethereum, use DT, Tether, short term price prediction, predicción sobre precio, y habla aquí de los niveles en la extensión de Fibonacci. Está bien, ¿sí? Pero, pero, te digo una cosa, este mercado, como siempre te digo, no se rige simplemente por análisis técnico. Este mercado se rige, y como todos los mercados, por psicología, ¿sí? Tú puedes tener el mejor análisis técnico si salen dos, tres personas importantes y dicen, ¿sabes qué? Bitcoin es mierda, pierdes tu dinero, entonces el precio baja. Puedes tener un muy buen análisis técnico, ¿sí? O al contrario, si vienen ya unos bancos que dicen, oye, Bitcoin es lo mejor que hay y lo sacan en mainstream media, en los medios de comunicación de la corriente principal, entonces va a subir. Entonces, yo me rijo mucho más, mucho más por el análisis de la emoción, de la opinión pública. ¿Por qué, en fin? ¿Por qué subo una criptomodera? ¿Por qué? Porque gente mete dinero. ¿Por qué meten gente dinero? Meten gente dinero cuando, de alguna forma, se enteran que existe esa posibilidad de inversión y suponen que es buena inversión. Entonces, yo me rijo más sobre ese tipo de indicadores, ¿sí? Que no son un análisis precisamente técnico, pero que me dicen cómo está la opinión, cómo o qué es de esperar, cuánto dinero, cuánto capital puede entrar, cuánto puede aumentar la capitalización y cuánto puede con eso aumentar el precio, ¿no? Entonces, no te confías en eso. Lo que yo te quiero decir, a mi punto de vista, esto de CryptoPotato, totalmente equivocado. A lo mejor a corto plazo, pero estamos hablando de 3, 4 días. Yo espero un enorme boom, un enorme boom de Ethereum, porque tienes que tomar en cuenta. Yo siempre te hablo de las monedas DeFi y yo te digo que están en este momento revolucionando todo el sistema bancario, todo el sistema financiero, porque ya no necesitamos ni un banco. Si tú tienes un millón, dos millones, tres millones, cinco millones de dólares y los quieres invertir, hoy solamente tienes la opción de ir con un banco, con una financiera que te hacen llenar una pila de papeles así. Y si mañana te cambias de casa a otro país, pues tener acceso a estas inversiones que están en este país, donde ya comprobaste todo, pues es muy difícil. Ahora aquí tú puedes tener 5 millones de dólares y lo metes en Kyber Network, en Link, en donde tú quieres, en una moneda DeFi, en diferentes monedas DeFi, y viajas donde tú quieres y sacas tus ganancias en segundo donde tú quieres. Y eso es una gran revolución. ¿Sabes cuántos millones, billones de dólares hay en efectivo en manos de personas que están buscando precisamente dónde invertirlos? Gente que vive en un país, en Venezuela, por ejemplo, en Venezuela tú no puedes llevar tu dinero al banco. ¿Sí? Hay otros países también en China donde está controlando mucho. Entonces, eso, el sector DeFi, va a aumentar mucho. La gente va a aumentar mucho capital. Y ahora te va. La mayoría de esas monedas DeFi están programados en la blockchain de Ethereum. Entonces, la gente tiene que usar el sistema Ethereum. No sé si tú lo sabes, pero Ethereum no es una criptomoneda. No, señor. Ethereum es un sistema. La criptomoneda que se basa o se usa en ese sistema se llama Ether. ¿Sí? Entonces, todo el mundo tiene que usar el sistema Ether, Ethereum, la moneda Ether, para comprar, para vender. En su mayoría, la mayoría de las criptomonedas solamente puedes comprar, pagar en Ether. Y, además, los precios de las transacciones, gas. Tienes que pagar también en Ether. Entonces, yo veo un explosivo, explosivo crecimiento de Ethereum. Hay gente que dice que Ethereum tiene capacidad para subir a 30 mil dólares. Y no tengo la más mínima duda. Yo te firmo lo que tú quieres. Entonces, que la moneda puede subir a 30 mil. ¿Cuándo? No sé. Pero si tú ves que Bitcoin subió a 20 mil dólares, saliendo de centavos. ¿Sí? Y ahorita Ethereum ya estaba a 1.400, 1.500, 1.600 por unos minutos. Entonces, ahora, fíjate, si dicen que el Bitcoin puede subir hasta medio millón, hasta un millón, y creo que eso puede suceder, ¿cómo no va a poder Ethereum subir a 30 mil? Claro, eso no pasa ni mañana ni pasado. Pero tómalo en cuenta que Ethereum tiene un enorme capital. Un enorme, una enorme capitalización y también un enorme potencial para crecer. ¿Ok? Ahora, mira, tú ves aquí el criptomercado bajando. Tú ves la gente riéndose de ti. ¡Ay, que están invirtiendo! Mira, perdiste. Y piensas tú a lo mejor que la gente se está saliendo de los mercados. La gente no está comprando, pero no. Mira aquí. Coinbase, blockchain, wallet, Binance, and overall growth is up 81% compared to August. Quiere decir, desde el Augusto de 2020, perdón, 2019, hasta hoy. ¿Sí? Hasta este mes, 81%, 81%. La popularidad está incrementando en África, Hong Kong, porque son países que, acabo de decir, China, Hong Kong, que tienen problemas con el manejo del efectivo, del dinero en sí, ¿no? Entonces, toma en cuenta eso. Tú ves que la gente sale, la gente sale, ¿no? El mercado se desploma. Eso es manipulación de las ballenas. La ballena, primero, mete dinero. El precio sube. Toda la gente se emociona. Entra, mete todo su dinero, todos sus ahorros, toma créditos y lo demás. Después, las ballenas, ¡pum! Venden una gran cantidad. Mil bitcoins, dos mil bitcoins, tres mil bitcoins. Lo que sea. El precio baja. La persona que acaba de entrar, porque su primo le dijo, ahorita le da miedo de perder sus ingresos, sus ahorros, su crédito, lo que sea. Saca su dinero. Precio baja más. Ballenas recompran. ¡Pum! Otra vez. El mismo juego, ¿no? Entonces, y esos son datos aquí que no se pueden manipular. Una ballena puede manipular el precio. Vender mil, dos mil, tres mil, cinco mil bitcoins. Entonces, así. Pero esos números de billeteras que la gente se está descargando, no lo pueden manipular. Entonces, mira bien toda la información. Ok, Chainlink, Chainlink. Tú sabes que yo te había dicho que yo estoy saliendo de Chainlink porque espero una fuerte caída. ¿Por qué? Porque la distribución de los Chainlink entre las billeteras es demasiado inequitativo. Quiere decir que hay muchas, muchas ballenas que pueden así hacer caer el precio. Y así efectivamente fue. Yo he vuelto a entrar ahorita. Si tú estás en mi grupo en Telegram, lo has visto. He vuelto de entrar en Chainlink. Y yo sé que van a subir. Van a subir. Aquí ves de lo que yo te hablo del sentiment. Del sentiment. ¿Sí? La gente confía, no confía. ¡Uy, no! Que baja, que... ¡Ah! Sube todo. Entra, entra. ¡Pum! Ahorita nadie confía. Nadie confía. ¿Sí? Y pues ya de conforme la gente se olvida en la última caída, vuelven a meter dinero. Nueva gente viene. Las nuevas personas ganan. Hablan con todos sus amigos. Ellos también entran. También ganan. Hablan otra vez con todos sus amigos. Los ballenas están viendo. ¡Uy, buen dinero! ¡Pum! Otra caída. ¿No? Tienes que entender eso. ¿Cuánto? ¿Entiendes eso? Y juegas con las ballenas. Y entiendes qué va a pasar. Entonces, solo puedes ganar. Entonces, mira. Hay una empresa que se llama Zeus Capital. Que había publicado algo que dice que es un fraude. Que está inflado. Y demás. Y aquí eso te quería decir. Eso te quería enseñar. Zeus Capital sigue diciendo que está totalmente manipulado. Es... Bueno. Una estafa, dicen ellos. ¿Sí? Ok. Ahora. Tú estás viendo aquí que 90% del volumen que Chainlink dice de tener es fake. ¿Sí? 70% de los... Y eso es muy importante que tú lo entiendas. 70% de todos los links que existen están en 9 billeteras. 9 ballenas. ¿Sabes qué peligroso es eso? Aquí dice 70% 9 ballenas. Estas 9 ballenas pueden hacer caer el precio de Chainlink a un centavo si quieren. A un centavo. Con 70% de las monedas. Ahorita te voy a enseñar cuánto... Cuánto... Cuánta capitalización tiene Chainlink. Ok. Vamos a mirar. Vamos a mirar. Muy sencillo. Eso es lo bonito. Por eso me gusta tanto el mercado de criptomonedas. Porque en segundos tú puedes averiguar todos los datos importantes. Ahora mira, Chainlink tiene una capitalización de 5.8 billones. Vamos a decir 6 billones. 6 billones. 1.8 billones solamente. 1.8 billones está en manos de inversionistas como tú y yo. Punto. 4 billones. 4 billones. ¿Sí? ¿Sí? 4 billones. 4 mil millones. 4 mil millones. ¿Estás entendiendo? 4 mil millones de dólares están en manos de 9 ballenas. 9 personas. Se comparten 4 mil millones entre sí en Chainlink. ¿Sí? Entonces, eso es muy peligroso. Eso es muy peligroso. Obviamente, se puede decir, bueno, no son estúpidos tampoco. Porque si ellos tienen tanto dinero, ¿cómo van a hacer caer una moneda tanto? ¿Sí? Sería muy mal. Obviamente. ¿Sí? Pero te digo que tienes que estar consciente que esta moneda está muy expuesta a fuertes manipulaciones constantes. Cuando les da las ganas, hacen subir y bajar el precio. Entonces, mucho cuidado con Chainlink. Siempre, yo aquí no te recomiendo tener posiciones apalancadas. A lo mejor cuando ves que ya el nuevo ciclo del mercado hachista empieza, siempre mucho cuidado. Para tenerlo a largo plazo, sí, obviamente las ballenas quieren que la moneda sube, ¿no? Porque imagínate, si ahorita en este precio tienen 4 mil millones, 4 billones, ¿cuánto van a tener si esta moneda vale mil? Obvio, ¿no? Bueno, en fin, aquí. Quiero enseñarte una nueva exchange que va a abrir. Y esta exchange está prácticamente, tú puedes aquí negociar opciones. Opciones son, básicamente, tú compras una opción a compra. Sí, tú dices, por ejemplo, bueno, yo compro una opción al precio de 10 mil dólares del Bitcoin para diciembre 2021. Te va a costar muchísimo dinero, pero puedes comprarla. Entonces, hazte cuenta si el precio es 100 mil dólares y tú tienes una opción para comprarla a 10 mil, entonces, te tienen que dar los 90 mil, porque tú tienes una opción de comprarlo a 10. ¿Sí? Entonces, eso es algo muy, muy, muy interesante. También puedes, obviamente, perder, ¿no? Cuando tú dices, no, yo tengo una opción, hay call en puts, se llaman, tú puedes, básicamente, es como una apuesta. Tú apuestas si el precio sube o precio baja, ¿sí? Porque a veces la gente dice, no, ¿cómo puedo ganar dinero si los pesos están bajando? Pues, tener opciones, ¿sí? Tener opciones, porque si tú tienes una opción de venta, de venta del Bitcoin a 30 mil dólares, tú tienes una opción que te permite vender un Bitcoin en diciembre a 30 mil dólares, pero el Bitcoin vale solamente 10 mil dólares, entonces, tú puedes ofrecer esta opción, ¿sí? O te protege, ¿sí? Te protege y te permite vender tu Bitcoin a 30, porque tú compraste una opción a la venta a 30 mil, ¿sí? Obviamente, si sube encima de 30, se pierde totalmente tu opción, porque, pues, ya no lo vas a vender a 30, sino lo vas a vender a 35, 36 o 100 o lo que sea, ¿no? Entonces, espero que no, era muy enredado. Son opciones a compras o a ventas a un precio determinado, con un tiempo determinado. Hay de tres meses, seis meses, un año, básicamente, como también lo hace la bolsa CME de los futuros de Bitcoin, ¿ok? Entonces, es un proyecto muy interesante y también ellos, ni siquiera existe una moneda, ellos van a tener una moneda también, y tú puedes registrarte aquí por un airdrop. Es un airdrop que te permite de obtener monedas gratuitas, ¿sí? ¿Qué esperan de ti? Tú te registras, lo compartes con amigos, familiares, conocidos, lo que sea. Nadie tiene que pagar nada, nadie tiene que invertir en nada, ¿sí? Y si tú refieres, tú subes encima, más arriba en la posición, y en un momento puedes tú obtener tokens, ¿sí? Yo actualmente estoy en el lugar 22. Yo ya ayer había compartido eso en mi grupo de Telegram, entonces, entra en mi grupo de Telegram, te conviene mucho porque tienes la información más rápido. Te pongo este enlace de referencia. Aquí en la descripción, para que tú puedas entrar, simplemente haz lo mismo, get airdrop, y le pones aquí tú. Bueno, ya está viendo que yo tengo aquí una posición, pero a ti te va a pedir tu correo, pon tu correo, pon tu nombre, entonces tú vas a recibir un correo, lo confirmas, entonces aquí tú puedes ver, ¿sí? ¿En qué posición tú estás actualmente? Yo estoy actualmente en 22, cuando llego a uno, pues me van a dar los tokens. Y a ti también, a lo mejor. Entonces, es un proyecto que yo he analizado un poco, se ve muy bien, y como he dicho, como no inviertes, como no puedes perder capital, porque no estás permitiendo nada, sí conviene mucho. Pero yo te digo, yo te puedo asegurar que yo lo he mirado y se vea muy, muy sólido. Y, ¿quién sabe? A lo mejor te tocan unos tokens, y esos tokens en un momento tienen un buen valor, entonces valió la pena de invertir dos o tres minutos de tu tiempo. ¿Ok? Eso fue todo por hoy. Si tú quieres empezar a comprar criptomonedas, abajo en los comentarios, en primer comentario fijado, tengo enlaces donde te regalan criptomonedas, regalan 50 o 100 dólares en Bitcoin. Coin, si tú te registras y usas los servicios, obviamente no simplemente por registrar, sino ya no estuviera haciendo videos, sino lo único es abriendo correos y registrándome, ¿no? Es claro, ¿sí? Son empresas como te proporcionan tarjetas Visa que te permiten manejar todo tu dinero, todo lo que tú tienes en criptomonedas, sin usar un banco en tu país, sin estar expuesto a la volatilidad de tu moneda, a la inflación de tu moneda en tu país. Entonces, muy interesante. Regístrate en SwissBorg o en Crypto.com. Puedes comprar criptomonedas muy, muy fácil, a través también de depósitos bancarios, dependiendo en qué país estás. Entra en mi grupo de Telegram. Ya son más de mil personas en este grupo de Telegram y siempre reciben mucho más información, mucho más rápido. Te conviene mucho. Y sí, sin más, me despido y nos vemos mañana para el sorteo. Mañana voy a elegir el ganador. Te veo entonces mañana, cuando una vez más te digo buenos días, Crypto.